Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más en el Dead Island Riptide y nada, vamos a seguir pues justo donde lo dejamos, estábamos aquí en la campaña, por si no os acordáis, cogimos las medicinas estas que necesitaba nuestro colega y cogimos y se las hemos dado a su padre. Y su padre nos ha dicho pues donde estaba el mapa, lo hemos cogido y al final no era lo que nosotros pensábamos que era ese mapa. Pero bueno, ya es un poquito tarde para arrepentirse así que ahora vamos a tener pues que coger e improvisar un poquito. Creo que va a ser más sabio coger la barca e ir con la barca hasta nuestro siguiente punto. A ver, estaba, vale, a 30 metros, estamos muy cerca. Y nada gente, si no me escucháis hablar mucho o lo que sea, que se me olvidó comentároslo en el último capítulo, es más que nada porque todavía estoy un poco enfermo. Tengo un resfriado bastante espectacular, ¿sabéis? He estado con fiebre y de todo y no quiero forzar mucho mi voz. Y mira, acabo de coger esto para nada. Va, que me tiren al suelo mejor. A ver si así me dejan un poquito de espacio. Mierda, he fallado la patada. ¡Coño! Es que no me dejan hacer nada. Se han juntado los ahogados estos y los que sprintan y madre mía. Vale, ya está, ya está. Toma, eso te pasa por hacer el Jackie Chan. ¡Coño, chaval! Nos comemos el aperitivo. A ver, alambre. Y parece que no era un aperitivo, parece que era alambre. Como lo he visto rápido, viendo que me venían estos tíos, pues he dicho lo primero que se me ha ocurrido. Y bueno, pues eso gente, si no me escucháis hablar mucho es por eso. No, perdonadme, pero a veces me pongo enfermito. Bueno, por desgracia demasiadas veces, para mi gusto. Si dependiera de mí, no me pondría enfermo nunca. ¿Cogemos el coche? Yo creo que sí. Pero espérate. Ahora sí que podemos coger el coche. Tenía ganas de reventarle, gente. No sé por qué. Loco. ¿Qué hace esto que no gira? Ah, sí, por cierto. Os tengo que comentar una cosilla. Y es que me he pillado un esto. Un mando que se supone que funcionará para... Uy, uy. Uf, uf, uf. A ver, vale, vale. No me muero. Funcionará para PC también, de Xbox. Y con ese mando ya jugaré a tope to the power. Jugaré pero a tope, a tope. Y por cierto, el tema del drogas se los voy a dar y ya está. Ya que estamos aquí. Se las voy a entregar y a tomar por culo. Si quiere reventar, que reviente. Yo quiero mi recompensa. Vamos a mirar por aquí. Hola, drogas. Joder, esnifas así sin acercárselo a la nariz ni nada. Desde el suelo empieza ahí a esnifar y todo. Nada. Puño americano. Uh, a ver. Puño americano fuerte. Qué cabrón. El de la misión. Ese es el de bronce. Buah. La madre que lo parió, tío. Ha cogido y... Buah. Coge y nos da. El malo. Por darle la droga. Y ahora nos vende el bueno. El muy cabrón. Madre mía. A ver, voy a comprar... Botequines medianos. Medianos. Ahí está. Ala. Botequines medianos. A tope. ¿Qué es esto de aquí? Vale, analgésicos. Madre mía, cómo está el tío. No sé si nos va a vender durante todo el tiempo, pero nos pasaremos. Porque este tío vende armas de puño y todo eso. Que ya sabéis, pues, que a John le ponen mucho las armas de puño. Y madre mía. Tendremos que utilizar más los puños americanos y de todo. Porque mola. Mola muchísimo. Y a base de patatas y puñetazos nos podemos pasar todo. ¿Dónde está Marcus? No está aquí. Dijo que tenía que ir a Paradise para encontrar a la bendita. Dijo que era un nuevo. Todo se ha quedado. No podía esperar a probar un ritual o algo. No tenía mucho sentido. Buah. La va a liar. Tenemos que encontrarle. Los rituales esos seguramente sean rituales de sacrificio o una cosa así, me imagino. Pues el tío está muy zumbado. Y los que están zumbados, lo mejor que podéis hacer sabéis que es. Batazo en la cabeza. Que no, que no. Tanto como eso, ¿no? Pero, ostras, que es un matón. Espérate que me acabo de meter en un lío. A ver. A puño limpio. No tenía... Vale, sí, sí que lo tengo. Vale. Venga, ya que eso no le ha pegado. Venga, ven aquí. A ver. A ver. Esto está siendo muy falso, ¿vale? Tío, en serio. El puñetazo este me está tocando un poquito la moral. Bueno, va a ser puñetazos. Joder. Le estamos poniendo hasta arriba, ¿eh? Cuidado, uf. Es que el puñetazo nada más... Te vas un poquito apenas. Es que no hace falta que lo falles de mucho. Solo con que te vayas un poquito. Creo que ya no tiene los puños, ¿no? Ahí está. Madre mía. Ahora es mucho más fácil matarlo. A ver, vamos a empezar a... A quitarles más el dinero. Porque sí, quito bastante dinero a los zombies. Pero no es suficiente. Porque si os fijáis... Siempre nos falta dinero para todo. Nos falta dinero para comprar armas. Nos falta dinero para... Para todo. O sea, es que para todo. Nos falta siempre. Así que o empezamos a despojar más... A más zombies. O no hacemos nada. A ver. Nos subimos al cochecito. Y nos vamos para allá a ver si podemos detener ese ritual. Porque vamos, ritual... El tío, pues, ¿qué? Que está loco. Se ha vuelto loco. ¿Quién no se volvería loco? En una situación como esta. Lo que pasa es que unas personas se lo toman de una forma. Y otras personas se lo toman de otra forma. A ver... Creo que estoy yendo bien, vaya. A ver. Vea dos puñones. Es que, tío... Ostras, ostras, cuidado. Es que cuando se pone el cristal así, yo no sé vosotros. Pero yo no veo nada. Adiós. Adiós. Coño. Venga, ven aquí. Pero, coño. Es que es brutal el puñetazo este, gente. Es que me da mucha rabia, tío. Le apunto, le pego y me dice que no. Pero es que no lo hace una vez. Lo hace dos veces para que me maten, tío. Es que al final da mucha rabia. Mira eso. Es que no hay quien pegue un puñetazo con esto. No hay quien pegue un puñetazo con esto. ¿Y ahí ves? Coño. Antes te daba igual, cabrón. Mira, es que... Es brutalísimo. Es brutalísimo. Me da mucha rabia, gente, esas cosas Esas cosas me dan mucha rabia Muerte Tú también Joder, de una patada le hemos partido Casi por la mitad Es que me da mucha rabia Gente, ya sabéis que yo no me altero por Por tonterías Pero este tipo de tonterías Sí que me alteran Porque es que, joder, tío Mira, están todos aquí reunidos Vale Todos están mirándome Todos están mirándome ahí Con cara de asesinos psicópatas Me voy a hacer el loco aquí comiendo A ver, espérate Es que tenemos muchas cosas que entregar Primero la lata de comida Toma 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 Ahí está Otro nivel Y ya no podemos darle más latas No pasa nada Hemos subido un nivel ahí De gratis Mira este machete Vamos a cogerlo No es un machete así Muy, 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 muy bueno Pero por lo menos lo podremos usar Para bastantes cosillas Por cierto, vamos a ver Lo que no os enseñé Al final Sobre La carta Y la guía turística Todo eso Mira, el mapa de Marcus Tampoco lo vimos Bueno, esto no se puede ver Esto simplemente Lo pone ahí y ya está Vale, mira Guía de la isla Aquí lo tenéis Para el que lo quiera leer Pues Se lo pausa Y que se lo mire Porque si no Y después la postal Esta de aquí Hola mamá Recuerdos desde Palamá Y bueno Por lo mismo El que se lo quiera leer Que se lo leo Gente Me gustaría leerlo Lo que pasa es que Ya llevamos Bastante tiempo ahí ¿Qué ha pasado? Ah, vale La historia Ala Se ha vuelto Loquísimo Ala Los vamos sacando Del campamento Patadas Coño Esto es lo que os hablaba Que cuando nos dejaba Mejorar el campamento Así de todo Era porque Iba a Iba a llegar Esto Esto que estamos Viviendo ahora Coño Coño Armas blancas Habilidad 3 Vale Ahí está Mejoramos a A Logan A la A esta A esta también A la Sin Que coño 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 Ala Para que vuelvas A gritar Cabrón Ala Madre mía Madre mía La que se está Liando aquí Buah Fuerza de la Horda Madre mía No se quedan Todavía Otro menos Ahí está Solo nos queda Uno Bueno Si está aquí Madre mía Vamos a lotear Guay Vienen más Todavía Pues como veis Om Coño Se ha parado Ahí de repente O mejoramos A los supervivientes Que hay aquí O Nos vamos a tomar Por culo Tarde o temprano Guau Sambi La que tienes Liada aquí Cuño Le estoy diciendo Sprinta y patada Y no lo hace Coño La verdad Los supervivientes Me están ayudando Pero me están molestando Mucho también Tira para allá Joder Es que de repente Te oyes un grito Y te revientan Ostras un matón Vamos a limpiar Estos primero Ah no Dos matones Wow, wow, wow Y es que Los supervivientes Tampoco es que se muevan O sea Como que se quedan Asignados A A un espacio Y no se mueven Cuidado Que solo falta esto Solo falta que me molesten Coño, que este es uno de los Ahí, ahí Es que es imposible, gente Uah, creo que me he caído en las llamas Ah, no, no me he caído en las llamas de milagro Es que tío, si te empiezan a venir ahí Los tíos corriendo Te enganchan también Un gran duyón de estos Por ahí, de todo Y es que me hacen focus a mí Eso es lo mejor de todo Solo tienen ojos para mí, los cabrones Ahí está, déjame en paz un ratito Hala, reventado Pues a la chin esta Menos mal que le subí Que le subí esto Que le di las cuchillas Porque no sé si las llego a dar Pero no veis Lo normal sería que todos Vinieran aquí ahora Y lo reventáramos Pero no No vienen Apotecín mediano A ver, que no veo una mierda Es que encima La tía esta No deja de meterle Para adentro Hacia el fuego Vale, le he cortado el brazo Que no estaba mirando A ver si sale un poquito Y esta no se mete Porque lo que me jode Es que se meta, tío Mírala Es que ahora va para allá Le hace una mierda de daño Y lo mete otra vez allí dentro Y yo no puedo darle Además de que se parió Sin Buah Como aguanta el tío Tú Coño, pero Dale, coño Joder Todavía aguanta el tío Se queda uno de vida Madre mía Muerte ya Pesado Buah Y vienen más todavía Tócate los huevos Espérate, espérate Puntito aquí Ostras, cuántos niveles Hemos subido Que sin darme cuenta Aumenta la probabilidad De golpe crítico Tras esquivar un golpe Probabilidad de crítico Reduce el coste de resistencia De un 15% Del ataque de gancho Del ataque de gancho Ese puñetazo que pegamos ahí No está mal ¿Y esta última cuál es? Ataque muy fuerte Que hace sangrar Al contrincante Y nos da todo esto Se puede pisotear sin parar Joder Eso tiene que ser en plan ahí Ahí reventando Las cabezas A ver Pues nos vamos a poner esto No, no, no Esto no Esto no Vamos a acabar de poner Los puntos aquí Dios Que te mueras Hombre Ya pensaba que ese Era un zombie Coño Es que es lo que os digo De repente me vienen Por la espalda Y me matan Instan Es brutal Madre mía Es que lo que no me gusta También Es que pateo Los que están en el suelo Los cojones Que me he pegado Tío Vale Muerto Tira para allá Hombre A doble patada Coño Pero Le he dicho Que active La La ulti Su habilidad especial Se ha quedado quieto Y no ha hecho nada Coño Doctor muerte Primero acaba Ostras Que la matan Que la matan Madre mía Como le he puesto A puñetazos Ala Reventado A ver Donde está el doctor Coño Todavía queda este Tío Vale Reventado También Alguien más Le da la sensación De que Soy yo Lo que está haciendo El 90% De las cosas El 90% No todo Ahora verás Ala Más que Reventado Todavía vienen más ¿Por qué me salen Las banderas Estas aquí? Ah vale Nos vienen a ayudar Pues menos mal Sinceramente Porque si no es ahí La que ha liado El puto ¿Cómo se llamaba? Marcus era La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió por años, ha publicado un papel sobre él, y si alguien aquí conoce sobre los túneles, es Kessler. ¿Y por qué exactamente no nos dijiste todo eso antes? Porque Villa dijo que tenía una mapía, y no era ni siquiera que Kessler estaba aún vivo. Si te estás demasiado miedo de ir, voy a ir de mi lado. Escucha, si Harlow dice que está bien, yo diría que vamos a verlo. Quiero decir, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, podríamos estar aquí y partidarnos, y disfrutar el último poco de vida que tenemos. Sí, tú lo haces. Yo, voy con él. Bien, Kessler está bien. Bien, supongo que solo tengo que traer la partida con él. ¡Qué tío! ¿Podríamos divertirnos un poco? Hombre, pues. Es otra forma de verlo, ¿no? Mira, vamos a darle analgésicos a este tío, a ver si subimos otro nivel. Ahí está. ¡Madre mía! ¿Ya no tengo más? ¡Jo! A ver... Mira, demos de alambre a este tío. Detergente a esta. Y es más que nada, pues, por la experiencia y también por esto, por el tema de... ¿Cómo se llama? Mejorar a los personajes y de todo, ¿sabéis? A ver esas armas pesadas. ¡Uh! Palanca destructiva. ¡Oh my god! Puño americano. Nah, no, no me... No es tan bueno. Esta es bastante buena, pero... No sé. Daga escocesa. Nunca hemos visto una daga, ¿no? Yo creo que no. Y el curi tampoco. Vamos a coger la daga. Seguramente será un cuchillo, pero no sé, para verlo más que nada. A ver... A ver... Vamos a ver esta... Esta daga. Nos lo ponemos aquí. Y este machete, bueno, ahora venderemos. Iba a soltarlo, pero soltarlo para qué. Vamos a venderlo. Lo vendemos... Y compramos... El curi este. A ver... ¿Veis? No pega... A ver... Los cuchillos pegan así, de frente, ¿no? Los cuchillos estos de bucear y de todo. Pero este pega así, pega como... Como un arma contundente. No está mal. Lo probaremos a ver qué tal. Sí, vamos a hablar con esta, va. Pero... Amiga mía... Cuchillo casero. Nah, paso. Sí, vámonos. Vamos allá. Espérate, espérate. Que quiero darte la chatarra. Quiero darle la chatarra. ¿Por qué no me deja? O ya se le habré dado. Creo que ya se la he dado, porque me ha dado experiencia. A ver... No, no me deja hacer ya nada más. Pues sí, ya se la hemos dado. Vamos a revisar a este tío. Armas rogadiz... ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nivel 57, nivel 63. ¡Dios santo! Estoy cagao. Es un cuchillo arrojadizo, sí. Pero, madre mía. Es que son legendarios, tío. Es que no son raros o buenos. No, no. Es que son legendarios. Pero no vamos a comprarlos, gente. Más que nada porque el nivel 57... Está a tomar por culo y aparte nosotros no utilizamos armas arrojadizas. Venga, vamos a robarlo todo. ¿Cuánta salud tenemos? Ah, estaremos full, pues. ¿Dónde quería ir yo? Ah, sí, me quería ir para allá. Venga, pues va. Vamos allá. Por cierto, gente, una cosa. A ver si vosotros lo sabéis. La camiseta de Arlow... Arlow... Lo que pone aquí... Trinitri... Trowert... Troweneter... O algo así. No, Trownet... No sé de qué me suena. O sea, me suena un montón. Pero no... No sé de qué. A ver si vosotros lo sabéis. Y a ver. Vamos a salir de aquí. De un salto, ¿no? Yo digo que sí, va. Ahí está, más o menos. El salto ha sido aceptable. No ha sido el mejor salto que he hecho en mi vida, pero no está mal. A ver, sprintamos. Ahí está, madre mía. Al final aprenderé a hacer parkour, no os preocupéis. Y aquí tengo que coger algo. Detergente. Tira para allá. Una lata de comida. Perfecto. Pues no sé qué nivel máximo será aquí. Creo que en el 1 era nivel 60 como máximo. Pero ya hemos visto un objeto de nivel 63, creo. Así que... No hace falta que os explique que si hay un objeto que requiere es dicho nivel... Pues vamos a poder subir más arriba de nivel. Así que no sé. De momento vamos por el nivel 30 y pico. Y no va mal la cosa. No hemos avanzado mucho en la historia. Ni estoy centrándome en subir mucho. Ni estoy matando muchos zombies. Ni nada por el estilo, ¿sabéis? Oh, Dios mío. Tú también. Y tú también. Ala, todos a tomar por culo. Tú otra. Tú otra por blanco. El chiste no es siempre de tú otra por negro, pues ahora yo digo tú otra por blanco. No, no vale la pena que coja el coche para ir hasta aquí. Vale. Estoy intentando pensar a ver si era por aquí o no. Pero yo creo que sí que era por aquí. Creo que sí. Que teníamos que cruzar ese puente o algo. Y ya llegábamos al sitio. Creo que era por aquí. Como digo, no estoy completamente seguro. Los ahogados, mientras que no pasemos muy muy cerca de ellos. Y no cojamos esto, alguna lancha o alguna cosa. No se levantan, por lo que se ve. Coño, no me digas que no puedes saltar esto. Vale. Voy a decir, ¿yo qué eres? ¿Un pussy o qué? Ahí dentro hay alguien. Mira, sí. Uno de los que explota. Yo siempre me alejo todo lo posible. Espérate, porque no veo nada. Podría haber otro aquí. Vale, no, no hay. Nuestro primer legendario. Vale, vamos a ver. Lo vamos a sustituir. Pues yo que sé. Es que justamente ahora hemos comprado muchas cosas. Mira. Podemos tirar esto. Sí. Los cuchillos... Ya sabéis que no son lo mío. Pero yo que sé. Si se presenta un cuchillo así, no le voy a decir que no. Vamos a preparar esto. Reparamos el machete. Todo lo que podamos. Vale, perfecto. Ya está. Ya podemos irnos. Vamos a llevar... Pues yo que sé... El machete mismo por ahí. Tengo dos machetes. Nada. Vamos a probar el cuchillo. El día a día de la ciencia. Ya estamos aquí. Pues bueno, gente. Lo vamos a... Uy. Dejad que mate a estos tíos. El cuchillo pega. No estoy arrepentido de haberlo pillado, no. Pues bueno, gente. Lo vamos a ir dejando aquí. Y nada. Espero que os esté gustando la serie. La verdad es que... Yo ya he notado también que estoy un poquito más apagado. Pero es que queráis que no. Como estoy un poco enfermo todavía y de todo, pues... No me apetece hablar mucho y de todo. Aún así, espero que os haya gustado. Espero que lo entendáis. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, gente.